Porque al fin logro sacar lo que llevo de aquí y le arranco a los cielos colores que solo están en mi pensamiento Sí Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo solo quiero decirte que, bueno, es un gustazo que estés aquí Bueno, Juato estoy yo y, bueno, espero que nos visites ahí en España Cuando todos nos dejamos hablar, nos pertenecemos a ti y a ti Yo creo en ti Tú sabes la puerta a mi alma muy buena Y yo soy la estrella más oscura más oscura Tú eres mi salvador cuando fallo Y tú tal vez no sabes lo que me importa por ti Y tú sabes que lo que realmente me lo hago Y es mi que necesitas hablar ¿Cómo me, mi amor? 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 ¿Qué peco? Świę eres mi papà ¿Cómo me, mi amor? Y ya ves, que aun siendo de tu noche, el robador, le niegas a mi noche, la ilusión de ver un nuevo día, amanecer. ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no! ¡Vive! 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 ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Same!